¡Vamos, Loki! ¡Ven a seguir! ¡Tú atrás! ¿Me ha dado mal? Supongo que hacemos un buen equipo. Sí. ¿Ahora dónde? Ojalá pudiéramos atravesar esa estúpida caja. ¡Vamos! 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 Parece que es por aquí. Pero está bloqueado. ¡Vamos! 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 Bien. El camino está liberado. ¡Vamos! ¡ touring! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué fue eso? No me mires, tú estuviste aquí antes. Probablemente no sea nada. No parece ser nada. Sí, tenemos que salir de aquí. Pero la máscara, estamos tan cerca. Además, no creo que sea peligroso. ¿Estamos viendo lo mismo? Quizás está atado por un buen motivo. Puedo sentir lo que siente. Es algo de gigantes. Mira, solo quiere ser libre. La pieza debe estar detrás de él. Confía en mí. Muy bien, comencemos con el cerrojo que no está cerca de sus dientes. ¿Lo haremos o no? Vamos. ¡Listo! También, no. Hagamos el siguiente. ¡Listo! ¡Listo! Parece que había otro debajo de su pata. ¡Atención! ¡De nada! ¡Perro miserable! Vamos a mirar la cámara que estaba vigilando. ¿No hay salida? Por favor, dime que está bajo el agua o algo. ¡Ay! ¿Cómo? Ya no responde. Esto jamás había pasado. Pero dijiste que confiar en ti y liberamos esa cosa. ¡El abuelo me va a matar! Tenemos que salir de aquí. ¡Vamos! ¡Truth! ¡Espera! Quizás no lo venga. Tal vez esté por aquí atrás. ¡Truth! ¡Truth! Todo, todo va a estar bien. ¿Cómo puedes decir eso? No tendría que haberte escuchado. Mira, si cometí un error, lo arreglaré. Puedo encontrar la pieza. ¡Eres un idiota incompetente! ¿Sabías que esa cosa crea agujeros entre los reinos, verdad? Bueno, supongo que no debería esperar nada menos. De mestizos. ¡No me llames! Te llamaré como quiera, pequeño. Déjalo en paz. Fue un error. ¡No! El error fue dejarte pensar que estabas lista. Lo ayudaste, ¿verdad? ¿De qué lado estás, pececito? Pruébame y verás. ¡Oh! ¿Y qué pasa? Hacer. Exactamente. Verás, todos te tratan bien porque le temen a tu padre. Sí, yo no. Ese gorro y borracho pedazo de basura. ¡Oye! ¡De nuevo! Sí, sí. De tal palo, tal astilla. ¡Que así sea! ¡Muéstrame qué sabes hacer! Tienes mucho que aprender, niñita. Para empezar, ¿quién es tu familia? ¿Y quién no lo es? Solo espera a que sea una Valkiria. ¿Tú realmente crees que el padre de todo dejará que eso pase? Por favor, no permitas que esta comadreja siga alimentando tu ilusión. ¡Es suficiente! ¡Muéstrame! ¡Qué cerca! ¡Detente! Solo quiere hacerte enfadar. ¿Sí? Bueno, funciona. ¡Wow! Ustedes, niñitos, son... aburridos. Si terminaron de hacer berrinches, deberíamos irnos. Porque no puedo esperar a que le expliquen este lío al padre de todo. ¡Será glorioso! ¡Gugen! ¡Maldición, no está aquí! ¡Revisemos su estudio! ¡Oh, cielos! ¡Penderá la razón! Padre me apoyará. ¿Luego de que el padre de todo lo mandó lejos con el rabo entre las piernas? No lo creo. ¿Y tú? Loki de los Jotlar. Tu incompetencia me atormenta. ¡Me quita el sueño! ¿Qué más da? ¡No! ¡En serio! Los matices y tonos de tus defectos casi me... ...conmueven. Si tan solo encontráramos la manera de explotar tu inutilidad, podríamos alimentar a la ciudad entera. De acuerdo. La culpa es mía. No la involucres a ella. No necesito tu ayuda, Loki. Lo siento. Se lo tiras al padre de todo. ¡Hay mucho! ¿De qué hablar? Loki, te veré en tu habitación al terminar. No tardaré. Está bien. Mi misión salió muy bien, padre de todo. El objeto... Muchas gracias. Thrud, yo... No quiero oírte. Todo marchaba bien hasta que apareciste. Lo compensaré. Lo prometo. Causé un gran lío. En momentos como este, realmente extraño mi padre. Ingrid, ¿tenías un hogar? ¿Antes de venir aquí? ¿Alguien que te cuidara? Eso parece un sí. Quizás podría ayudarte a encontrarlo sin, ya sabes, arruinarlo todo. ¿Suena bien? ¿Puedo pasar? Escuché lo que Heimdall tenía para decir. Me gustaría escuchar lo de ti. ¿Qué pasó? No estaba allí. Me equivoqué. Bueno. Todos cometemos errores, hijo. Pero liberar a Garm. Ese fue grande. El caos ya se está expandiendo a otros reinos. Estamos a salvo aquí, en Asgard. Pero en otros lugares... Creo que quiero irme a casa. Bien. Si es lo que quieres. Fue en serio cuando dije que no eras un prisionero. Es tu decisión. Ve, despeja tu mente. Sé que volverás. Pero antes de que te vayas, necesito la máscara. No es que no confíe en ti, lo sabes. Es la compañía que tienes. Ah, y a Ingrid. Por favor, tengo que irme. Y, Loki, cuando decidas que estás listo para continuar tu trabajo aquí, Hugin te esperará en tu antiguo hogar. Lo arruinaste. Eso no cambia el hecho de que eres bienvenido aquí. Ah, y envíale saludos a mi Mir. Nunca pensé que me sentiría tan aliviado por regresar. Si te quedas, tal vez tengas que esperar. Por supuesto. Mejor utilice el acceso místico rápido. Odín tenía razón. Liberar a Garm. Qué terrible equivocación. Bueno. Casi llego. Estaré bien. Todo estará bien. No, no, no! Eres tú. Espera. Eres tú. Protégete. Yacho. Tu es tu atiervo. ¿Listo para pasar? ¡Atreu! ¡Cuidado! ¿Dónde está pobre? Te estaba buscando a ti. ¿Te importaría? Nos están atacando ahora mismo. ¡Atreu! 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 Esto no se deseará hasta que cierres la grieta del reino. ¡Atreu! ¡Protégeme! ¡Urda, Treu! ¡Laza! ¡Rifa! ¡Levanta el escudo! ¡Te permitió! ¡Laza! ¡Necesito más poder! ¡Andreu! ¡Den ayuda con el hechizo. ¡Demonstraremos cómo hacerlo! ¡Dime cuándo! ¡Lesa, rifa! ¡Lesa, rifa! ¡Lesa, rifa! ¡Atreu! ¡Padre! ¡Levántate! Ayuda a Freya, los atraeré hacia mí. ¡Lesa! ¡Lesa, rifa! ¡Lesa, rifa! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Esplode! ¡Atré! ¡Atré! ¿Se terminó? No, gracias a ti ¿Dónde está Atreus? Atreus ¿Volvió el fugitivo y trajo todo eso consigo? Solo quédate quieto ¡Ya te dije que estoy bien! Está sangrando ¡Deja de lloriquear! ¿Cómo debo llamarte? ¡No! 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 Atreus ¿Qué pasó? Es mi culpa Los caminantes de Hel Están por doquier ¡En todas partes! Eso no es tu culpa Sí, lo es Había un lobo en Hel Estaba encadenado y... Yo lo liberé Pensé que sí ¡Garm! ¡Maldita super mierda! ¿Liberaste a Garm? ¿Garm? ¿Quién liberó a Garm? ¡Es una locura! Seguro lo fuiste tú, jovencito Si el sabueso de Hel está suelto Morderá la estructura de los reinos Los caminantes de Hel Son sólo el comienzo ¿En qué estabas pensando? ¡Sí! Esta es una cagada de magnitud considerable ¿Qué te llevó a cometer semejante travesura? ¿Es obra de Loki? ¡Basta! ¡Déjenlo! Atreus cometió un error Uno que nosotros... Arreglaremos juntos Genial Ahora, si no les importa, preferiría quedarme aquí Ya tuve suficientes visitas a Helheim Tengo un problema No sé cómo volver a Helheim Tal vez la ardilla sepa Necesito hablar con ustedes ahora mismo Caballeros, les pido disculpas por mi tono blusco Pero lo que sea que haya transcurrido en Helheim Es completamente inaceptable Debo insistir que vayas a poner tus armas en perfectas condiciones Y luego arreglar esta situación sin más demoras Bueno, con la menor demora posible, entonces Sindri ¿Estás bien? ¿Qué le ocurrió a tu cabeza? Eso Tú hiciste esto ¿Yo lo hice? Sí, con tus garras de oso No, lo sabía ¡Ey! Ustedes dos no empiecen de nuevo ¿No ven que me duele la cabeza? Ustedes dos no empiecen de nuevo Cuenten conmigo ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? Y aster Y a Saundra Disparará más derecho que nunca sin presumir Bueno, veo que el plan evita que algo malo suceda Funcionó mágicamente Suficiente Traten de no arruinar todo Vaya, ¿no vas a regañarme? No, me alivia que estés a salvo Vaya, guau, debería escapar bien más seguido Atreus Solo bromeaba, lo siento ¿De dónde salió la nueva lanza? Brock la hizo de... Dropnir ¿Qué es eso? Un... anillo ¿Cuál es su historia? No lo sé No estabas ahí para preguntar Atreus Debe estar asustado Estuvo encadenado durante mucho tiempo No debemos lastimarlo, ¿de acuerdo? Una criatura desesperada puede ser muy peligrosa Lo sé Vamos, tenemos que cruzar antes de que cree más grietas al rey Odín te pidió que liberaras a la criatura ¿Qué? No ¿Por qué? ¿No estás trabajando con él? No es lo que piensas Más allá de sus promesas No se puede confiar en él Claro que no Pero él tiene algo que necesite Es... Difícil de explicar No se puede confiar en él ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Se ve frío! ¡No! Tenemos que subir allí, pero este hielo está en el medio Yo me encargo Aún así no funcionó Ya veo ¿Otra perspectiva tal vez? ¿Algo que hayas pasado por algo? ¿Encontraste los puntos débiles? El viento de tus alas ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¿Trabajas para Odin? Dijiste que es difícil de explicar. ¿Por qué? Necesito que confiesen. No debería pedírtelo, pero... ¿puedes hacerlo de todas maneras? ¿Qué tiene que tú necesitas? ¿Por qué no me lo dices? Es complicado. ¿Qué hay de ti? ¿Por qué tienes un arma nueva? Pensé que no querías iniciar una guerra. No, pero... ¿Es complicado? Todos guardan secretos. A veces es la única manera de proteger a nuestros seres queridos. Y no te preocupes por Odin. No volveré allí. Qué bueno a escuchar eso. Una grieta del reino. Garm estuvo ocupado. Creo que soy como Freya cerró una. Procura que los enemigos no se acerquen. Lo haré. Avísame al estar listo. Si seguimos a esos caminantes de Hela allí arriba, seguro hallaremos a Garm. Leza. Risa. Leza. Ruta. Leza. 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 Ruta. ¡Gracias! 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 Gracias por volver conmigo. No era necesario. Soy tu padre. Siempre te ayudaré, mientras pueda. Bueno, también es bueno escucharlo. Cuéntame, ¿qué hacías en Asgard? Le traducí a cosas a Odín. Encontré una máscara y una grieta mágica a la que está conectada. Todo es un poco... Es complicado. Sí, pero conocí a personas de mi edad. Dice amigos. Creo que todavía somos amigos. No puedes confiar en aquellos que son leales a Odín. No siempre es malo confiar en la gente. Pone en riesgo tu capacidad de juzgar. Quizás, pero estoy cansado de sentirme suerte. Andrews. El engranaje se bloqueó con la puerta abierta. ¡Auka! Parece que no es vulnerable a las flechas. ¿Qué piensas? Tal vez deberíamos usar mis flechas nuevas. Pueden encadenar elementos. ¡Oh! Creo que necesitaremos más de uno. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! 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 Enemigos abajo ¡Ahí está! ¿Y usted? ¡Está destrozado con el reino! ¡Te congelaron! ¿Estás bien? ¡No! 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 Tenemos que detenerlo. Es todo mi culpa. Veo una hendidura en este pilar en la que podrías meter tu lanza, pero debemos ubicarnos mejor. No. ¡No! No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡C souffle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está lo que pinta! ¡Detrás de ti, padre! ¡Suscríbete!